hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal quería mostrarles este momento desde hace unos minutos empecé a escuchar un sonido y el único huevo que dejamos porque pues ya está éste estaba fecundado y había crecido está comenzando a darnos la sorpresa pueden ver eso ahora en esta situación no sé yo si ayudarlo o no pero si de algo estoy seguro es que el pollito va a nacer entonces aunque sea uno de seis logramos lo cual es hermoso no quiero ni tocarlo hola entonces voy a volver a tapar el pollito voy a ayudarle un poco nada más un poco quitando estas dos cascaritas que están aquí porque el trabajo de nacimiento pues hay que dejárselo en su mayoría a él depende de él y este voy a regresar con ustedes cuando ya el pollito ya haya nacido pero desde ahorita les digo nos fue bien mantuvimos nuestra temperatura estable obviamente como abrir el recipiente ya bajó pero ya nació el pequeñino el proceso del nacimiento puede tomar bastante tiempo para ser exactos aquí llevo esperando unas 10 horas y el pollito todavía no sale de su cascarón ahí podemos verlo de hecho ahí se ve su pico pero pues todavía no puedo no quiero intervenir de hecho ya lo podemos escuchar ahí está adentro pero estoy tratando de intervenir lo menos posible para no generarle estrés entonces tengo que esperarme todavía que él nazca yo prefiero no asistir en el nacimiento no asistirlo porque él tiene que comerse o tiene que consumir todo lo que hay dentro solamente este ese hueco y por ahí ya puede respirar ya asegurando que el pollito pueda respirar ya estamos del otro lado solamente tengo que esperarme a que él consuma todo lo que hay dentro del cascarón y una vez consumido pueda nacer entonces tengo que esperarlo es a su ritmo lo más que puedo hacer ahorita es esperar y mantener constante la temperatura y la humedad de hecho ahorita te voy a decir más o menos el dato de cuál es la temperatura a la que se debe mantener ya en la incubadora con el pollito nacido ok entonces corto y cuando esté más desarrollado esto seguimos pues aquí sigue pasando el tiempo y el pollito sigue sin salir del huevo del todo por lo tanto aquí me veo en la necesidad de pensar o con la cabeza o con el corazón a qué me refiero si el pollito no es capaz por sí solo de nacer quiere decir que es débil y que tiene algún tipo de defecto o algún mal congénito por el cual él no debería nacer pero a mí cuando se trata de animales me voy más por el corazón así que lo que puedo hacer aquí es ayudarlo a nacer de qué manera lo podemos ayudar sería quitando la cascara pero con una delicadeza increíble increíble hay que tener muchísima delicadeza para no lastimar al animalito que apenas van a hacer y la temperatura la tienes que bajar aproximadamente 36.4 36.7 grados dentro de la incubadora ya después por cierto el pollito no va a comer las primeras 24 horas él se alimenta de todo lo que está dentro del huevito así que hay que comprarle después alimento para iniciador que es como una especie de alimento de pollo pero en polvo y eso es lo que se le tiene que dar ahora vamos a tratar de ayudar a este niño o niña a nacer entonces me va a tomar algo de tiempo pero voy a tratar de hacerlo de la manera más delicada posible no te aconsejo que lo hagas muy a la ligera porque pues estamos hablando de un ser vivo y tenemos que hacerlo con mucha delicadeza ahí podemos ver su pico tenemos que retirar pedacitos del cascarón pero fíjate como lo retiro con tanta calma que no quito completamente la cascara bueno la no quito completamente la especie de película de film que hay ahora la asistencia que voy a hacer es nada más de donde está su cabecita él fue el que rompió el cascarón yo no lo he roto todo esto que he quitado aparte ha sido de mía ha sido mía este lo que has visto tú en el vídeo así que yo ya no quisiera intervenir más ahí él ya puede respirar y ahí es cuestión de que le agarre fuerzas y poquito a poco vaya rompiendo el cascarón lo único que tengo que hacer es de alguna forma mantener la humedad de hecho ahí podemos ver como él ya hace fuerzas por intentar romper el huevo le va a costar un poquito de trabajo ahorita voy a humedecer el huevito voy a echarle tantita agua al cascarón y voy a agregar más agua al recipiente para que se mantenga una humedad estable porque si la humedad baja el huevo va a ser todavía más difícil de romper entonces todo eso tienes que estar vigilando ya te dije a qué temperatura tiene que estar esto ahí lo puedes ver el pollito está vivo y tiene toda la disponibilidad de nacer nada más que está débil oílo aquí es cuestión de que él agarre fuerzas y lo logre yo no debo intervenir demasiado de hecho debo intervenir lo menos posible entonces lo que voy a hacer es regresarlo a como estaba ya con la temperatura baja y seguiremos esperando a que nazca así es como estaba cuando lo encontré y así es como lo tengo que dejar depende de él completamente ya le ayudó un poquito más a romper el cascarón pero no puedo interferir más si interfiero más corro el riesgo de romper la parte en la que está conectado él tiene también una especie como de algo parecido a un cordón umbilical y él tiene que de alguna forma consumirlo por eso no puedo interferir si yo interfiero aquí rompo el huevo y saco el pollito puedo lastimarlo demasiado al punto de matarlo así que aquí te aconsejo que es que dejes que él solito lo logre esto poquito que quite es una gran ayuda para él esto es lo más que podemos hacer por él ahí lo puedes ver entonces lo que voy a hacer ahorita es agregar un poquito de agua ya agregue el agua en el recipiente con mucho cuidado voy a agregar agua al cascarón lo voy a agregar en la mano y lo voy a distribuir por el huevo solamente le estoy agregando un poquito de agua no lo estoy ni rompiendo ni testereando ni nada de eso solo un poco de agua es lo más que podemos hacer por él él tiene que nacer por su cuenta prácticamente solito tiene que buscar la fuerza para poder romper el cascarón lo regreso a como estaba como lo encontré y vamos a tapar el recipiente y a seguir esperando hasta que él nazca una vez que nazca te advierto obviamente él va a nacer con algo de humedad en el plumaje o en lo que tiene de plumaje cuando es bebé así que mi consejo es que esperes varias horas hasta que ese plumaje ya esté seco porque si lo sacas al pollito está del plumaje húmedo pues hay que tener mucho cuidado con las temperaturas 23 grados es la mínima que él puede soportar entonces si te aconsejo que no estés abriendo y cerrando a cada rato la incubadora de hecho aquí pasaron prácticamente 10 horas para que yo volviera a abrir la incubadora he tratado de no interferir en nada salvo ahorita que tú estás viendo que abrió un poquito el cascarón es todo lo que he hecho esto es lo más que yo lo puedo ayudar si yo me pongo a hacer otra cosa corro el riesgo de lastimarlo bastante entonces hasta aquí es lo que podemos hacer voy a volver a cortar el video esperando que el pollito nazca entonces de ahí hasta que nazca te voy a mostrar ya como se ve aquí podemos ver el avance ya le falta muy poco ya prácticamente está sacando su cabecita aquí lo podemos ver de lado ahí está su pico ya el próximo video que te mostraré será de él ya este afuera del cascarón porque no puedo estar abriendo mucho la incubadora cada rato no puedo permitirme que baje tanto la temperatura entonces esta es la última parte de él sin estar dentro del cascarón que te puedo mostrar ahí está el pollito le ha costado muchísimo trabajo nacer y por eso he tenido que ayudarlo lo más que he podido pero ya está prácticamente afuera ya nada más depende de él ya es muy poco entonces ya en la siguiente te mostraré como se ve él fuera de el cascarón bueno entonces después de un rato de haberlo dejado este por su cuenta he escuchado bastantísimo movimiento o sea lo he escuchado pillar durante varias horas y eh lo he estado escuchando ahorita muy 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 agitado así que vamos a descubrir que es lo que pasó ay como nos fue todavía no abro y ya está vamos a ver hola 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 tranquilo 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 no te desesperes vamos a tratar de mantener este tapado Pero nuestro pollito ya nació No, 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 no ¿A dónde vas, chiquitín? Ahí queda hasta la incubadora Dios mío Muy agitado, niño No, no, no ¿A dónde vas? No, 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 no Ahí quédate, ahí quédate Dios, no, lo voy a regresar A la incubadora Pero Pues lo importante es que ya nació Y ahí lo tengo que dejar Y ahora sí, ya no voy a estarlo destapando Porque la temperatura tiene que mantenerse estable Por 24 horas Y esas plumitas que vimos húmedas Tienen que Secarse Una vez que hayan pasado ya las 24 horas Ya podemos alimentarlo Vamos a comenzar a darle su alimento iniciador Y listo Entonces, el pollito ya nació ¡Gracias! 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 ¡Gracias!